El hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio lo busca en los demás. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes deberá acomodarse a frecuentes cambios. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá gobernar a los demás? Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo. El que no sabe lo que es la vida, ¿cómo sabrá lo que es la muerte? ¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. No pretendas apagar con fuego un incendio ni remediar con agua una inundación. Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo. Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Hay un precepto que pueda guiar la acción de toda una vida. Amar. Es más fácil superar las malas costumbres hoy que mañana. Algún dinero evita preocupaciones. Mucho las atrae. No te quejes de la nieve en el tejado del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. El hombre superior es cortés, pero no rastrero. El hombre vulgar es rastrero, pero no cortés. El valor de tu casa es el precio que tu vecino quiere pagar por ella. El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. Los vicios vienen como los pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo. No todos los hombres pueden ser ilustres, pero pueden ser buenos. El hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencia propias de la infancia. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. El caballero se culpa a sí mismo, mientras que el hombre ordinario culpa a los demás. Cuando alguien pone el dedo en la llaga, solo los necios piensan que lo importante es el dedo. El hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el obrar. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. El silencio es un amigo que jamás traiciona. La persona correcta tiene vergüenza de decir más de lo que hace. El sabio sabe que ignora. La conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien del mal. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. La sabiduría se preocupa en ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones. Los cambios pueden tener lugar despacio. Lo importante es que tengan lugar. No hay error en admitir que tú solo no puedes mejorar tu condición en el mundo. Para crecer, necesitas aliados con los que crecer juntos. Si odias a una persona, entonces te ha derrotado. El hombre superior gusta de ser lento en palabras, pero rápido en obras.